...presenta... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la informa Chiqui Félix. Hoy es jueves 30 de abril y aquí están los titulares. Un día antes de lo pactado, dar a conocer el reporte sobre la investigación policial de la muerte de Freddie Gray. Declaraciones adicionales sugieren otra realidad. También se aprueba en el Comité de las Fuerzas Armadas una enmienda que podría abrirle las puertas a los soñadores en el ejército. El labio y paladar hendido o labio leporino es un defecto congénito que muchas familias enfrentan con incertidumbre. En todo bebé, los expertos dicen que hay luz al final del túnel. Fuertes tormentas azotan nuestro territorio y amenazan con continuar presentes en los próximos días. Les diré hasta cuándo, en el pronóstico del tiempo. Es hora de noticias, Univisión Washington a las 6. Gracias por acompañarnos. El reporte de la investigación sobre la muerte de Freddie Gray fue dado a conocer hoy, un día antes de la fecha programada y bajo fuertes expectativas. En el reporte hay un solo elemento adicional sobre el auto donde transportaban a Gray antes de caer en coma y morir. Era el reporte de investigación más esperado en los últimos días. Sin dar detalles ni aceptar preguntas, el jefe de la policía de Baltimore, Anthony Bass, entregó el documento sobre la muerte de Freddie Gray con un solo detalle adicional. El vehículo donde Gray era transportado hizo una parada más y no dio detalles de lo ocurrido. En la conferencia de prensa dieron a conocer que la policía de Baltimore le dedicó más de 30 detectives a trabajar en la investigación del caso de Gray que en los últimos días ha provocado intensas protestas en todo el país. Sin embargo, un documento policial que se filtró en las últimas horas y publicado por el periódico Washington Post indica que un reo transportado en la misma aven junto a Freddie Gray creía que este último intentaba lesionarse a sí mismo, algo que ha sido cuestionado en las últimas horas debido a inconsistencias con reportes previos. Asimismo, durante una entrevista con CNN, un familiar de uno de los oficiales involucrados en el arresto de Gray y que habló bajo condición de anonimato, dijo que este cree que Gray resultó herido durante la detención antes de ser trasladado. La muerte de Gray por una columna dorsal fracturada y costillas rotas fue el detonante de los últimos disturbios de Baltimore que dejaron más de 200 detenidos y unos 20 oficiales de la policía heridos. De acuerdo a las autoridades, son los peores disturbios que ha sufrido la ciudad desde 1968. Se espera ahora que el Procurador General revise esta información y decida si es que corresponde levantar cargos en relación al caso o detener una resolución definitiva sobre los acontecimientos. Ahora, en medio de estos acontecimientos con relación al abuso policial, hay un reporte que arroja preocupantes cifras sobre arrestos de latinos y el cancelamiento que, de acuerdo a muchos, están fuera de proporción. Fernando Pizarro nos tiene los detalles. Los recientes disturbios de Baltimore son una reacción a una muerte de un afroamericano a manos de la policía en circunstancias no aclaradas. Un informe dado a conocer en Washington indica que los jóvenes de minorías raciales son tratados más duramente por el sistema judicial. También sabemos que los jóvenes latinos y otros jóvenes son muy adaptables y muy perseverantes. Y nosotros sabemos que la mirada que tiene nuestra sociedad siempre es una mirada negativa. Lo estamos viendo en Baltimore. Eso lo ha visto Marisela García en su centro juvenil en Chicago. Es increíble la actitud tan hostil con que los tratan no solo la policía, sino que todo el sistema, el sistema de juvenil, penitenciario. Uno de cada cuatro jóvenes encarcelados cada día en Estados Unidos es hispano. Y la gran mayoría están ahí por crímenes no violentos. Giovanni Posadas pudo superar ese tipo de vida y ahora ayuda a jóvenes latinos. Y era difícil porque ellos siempre me metían en cosas que no quería estar, como en la cárcel, yo no quería estar allí. Mucho no me gustaba porque no podía ver nadie, no podía hacer nada de lo que quería hacer. Y era muy difícil también porque es la razón que mi madre no tenía papeles y no me podía mantener. Localidades pueden gastar casi 90 mil dólares al año en mantener encarcelado a un joven. Por otro lado, educarlo cuesta muchísimo menos. Es un problema muy grande que muchos de nuestros niños están en la cárcel, pero aparte de eso ni siquiera sabemos el número exacto, porque muchos de los estados no recogen los datos étnicos. Los autores de este informe dicen que de no haber cambios, la situación de los jóvenes hispanos dentro del sistema judicial podría ser aún peor en 20 años, cuando uno de cada tres jóvenes latinos podría estar encarcelado. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Tristes estadísticas definitivamente. En otra información, el congresista Luis Gutiérrez se reúne esta tarde con líderes comunitarios del área en la secundaria Bell Multicultural en esta capital. Nuestra compañera Catalina Villegas nos cuenta cuáles son los temas que se discutirán. Catalina. Muy buenas tardes, me encuentro en el auditorio de la secundaria Bell en Colombia Heights, donde como pueden ver, están terminando todos los preparativos para recibir al representante Luis Gutiérrez más tarde esta noche. El congresista, junto con otros líderes, se están reuniendo de 7 a 9 de la noche en un foro comunitario. El tema de este encuentro será en torno a la inmigración y a pesar de que se van a tocar los temas de siempre, DACA y DAPA. Además, líderes hablarán un poco sobre la difícil situación de los jornaleros y sobre su preocupación en torno a los miles de niños centroamericanos que están cruzando la frontera solos. Bueno, y si usted quiere escuchar de estas importantes figuras políticas, todavía tiene tiempo. El evento empieza a las 7 de la noche en la secundaria Bell en Colombia Heights. Eso es todo por mi parte, les informó Catalina Villegas. Regreso contigo, Tzatziki. Gracias, Catalina. El Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes aprobó dos importantes enmiendas al proyecto de ley que permitiría a los soñadores servir en el ejército. Lilian Mas nos amplía. De manera bipartidista y después de varios rechazos, se aprobaron esta madrugada en el Comité de las Fuerzas Armadas dos enmiendas que permitirían que soñadores puedan prestar su servicio militar en Estados Unidos. Para este congresista republicano es necesario para el futuro de la nación. Este es el primer paso para los dreamers que sean parte de este país. Si llegara a ser aprobadas en ambas cámaras del Congreso, enviaría un mensaje de urgencia al actual secretario de Defensa, afirma el congresista gallego. Y al entrar en vigor, habría grandes oportunidades a estos jóvenes inmigrantes. Vienen con esto, tienen medicina de pensión, tienen la televisión de educación, de seguridad, de medicina, health care. Y también, claro, que va a recibir el mismo pago para él y su familia también. Pero sobre todo, podría traerles estabilidad en el país. Lo más institucional que llega a ser el programa de DACA, más formal, más integrada en las diferentes instituciones de la vida política de Estados Unidos, más difícil políticamente será que el próximo presidente cancele DACA. Para estos soñadores, la noticia no podía ser mejor. Sé que hay bastante trabajo que hacer todavía, pero el hecho de que están reconociendo de que podemos aportar y de que dreamers pueden ser reconocidos y ir al ejército para pelear por el único país que consideran su hogar, es algo bueno. Bueno, como mujer y como soñadora, esto representa una oportunidad muy buena para nosotros los soñadores, porque abriría muchas puertas en la educación para nosotros. Estas enmiendas serán sometidas a votación en ambas cámaras del Congreso el próximo mes de mayo y podrían enfrentar mucha oposición. De ser aprobadas, el presidente deberá de darle el visto bueno. Si bien es cierto, este ha sido un gran avance para los soñadores, la decisión al final del día recaerá en una sola persona, el secretario de Defensa. En Washington, D.C., Lilian Maas, Univisión. Ya huele a fin de semana y todos queremos saber qué es lo que podríamos estar esperando con respecto al clima. ¿Quién mejor que Marcela Rodríguez para que nos den adelanto? Marcela, adelante. Con mucho gusto, Chichiqui. Feliz jueves. Han regresado las tormentas eléctricas a nuestro territorio capitalino y eso se debe a que un sistema de baja presión se está desarrollando y generando esta inestabilidad en el panorama climatológico. Y es que como nos indica nuestro satélite y radar, estas bandas de precipitaciones se encuentran en pleno desarrollo y será el estado de Virginia y Virginia Occidental que serán los que se verán más azotados con estas fuertes tormentas. Ese ha sido el panorama del día en el cual este sistema de baja presión ha generado estas lluvias intermitentes y aunque por el momento han cesado un poco, tomarán mucho más intensidad en las próximas horas como también han generado un leve descenso en el mercurio. Pero a esta hora del día, el termómetro registra 71 grados con estas tormentas eléctricas en algunos sectores de nuestra región y ráfagas de viento en calma. En horas de la noche, sí se registrará un leve descenso y anticipamos una mínima de 52 grados. Gracias Marcela. Ahora en otras noticias, trabajos de construcción del Museo Nacional de Historia Afroamericana y Cultura causarán cierre de algunas calles aledañas desde el día de hoy hasta el final de la próxima semana. El Servicio de Parques Nacionales informó a los conductores que la calle 15 del noroeste estaría cerrada a partir de la hora pico del día de hoy, jueves, entre el suroeste de la Jefferson Drive y el noroeste de la avenida Constitution hasta el martes 5 de mayo a las 6 de la mañana. Por lo cual, se la recomienda a usted amigo conductor, ciclista o peatones que tomen rutas alternas. Pasemos a una corta pausa comercial, pero al regresar con esta edición, la comunicación entre las mujeres y los hombres es siempre difícil. Pero le contaremos un poco más en el reportaje especial. Mi pareja no me escucha. Más adelante hablaremos de un defecto de nacimiento. La información en el segmento Todo Bebé. Este segmento es patrocinado por Gabriel Zárate de Nationwide. Ford está llevando el reto EcoBoost a todo Estados Unidos. Con el Fusion se entra un poquito más en el poder. El Fusion está teniendo seguro, muy suave. Estimado de la EPA de hasta 37 millas por galón en carretera. Fue mejor experiencia en el Escape to CR-V. ¡Wow! ¡Ay, eso está súper cool! El Ford Escape, ven acá. ¡Me la llevo! Recibe hasta 2.500 de reembolso más 500 de bono EcoBoost para un reembolso total de hasta 3.000 dólares en Fusion o Escape con motores EcoBoost en tu concesionario Ford local. Six Flags América es más grande. Con 10 montañas rusas. Como la nueva Bourbon Street Fireball. Mejor. Con millones de dólares en mejoras y en nuevas atracciones. Y más refrescante. Con el barque acuático más grande y mejor de la región. Gratis. Última oportunidad para comprar cuatro pases Gold con pase de estacionamiento gratis. Membresías por menos de 6 dólares al mes por pase en Six Flags.com. El precio sube después del 10 de mayo. Go Six Flags América. Más grande y mejor que nunca. ¿Está por comprar un auto? Antes de comprar llame a Decade Auto y compare. Tenemos acuerdos con prestamistas que piden poco dinero de enganche y le dan pagos más cómodos que los demás. Aunque tenga mal crédito, Tax ID e incluso puede comprar sin licencia, solo con pasaporte. Y le ofrecemos dos años de garantía. Recuerde, llame ahora mismo a Decade Auto. 3-0-1-7-7-9-3-4-2-5. 3-0-1-7-7-9-3-4-2-5. Para todos sus envíos de encomiendas, no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. Veinte años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próximas salidas, 15 y 29 de abril. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Es hora de las superofertas Megabat. Tortimaza, 1.59. Tomate, 59 centavitos la libra. Cústumé, 2.79. Cinco libras de abroz por 2.99. Veinticuatro pan de agua, 2.99. Masita de puerco, 1.19 la libra. Filete de telapia, 2.79 la libra. Manzana, gala, 79 centavitos la libra. Galón y aceite, 5.99. Y leche, lido, kinder, 7.99. Un hombre, los precios son, pero excelente. Ya se encuentra con nosotros el abogado José Perguierra para responder a sus preguntas sobre inmigración. Bienvenido, José, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, un placer estar contigo. Igualmente. Vamos a comenzar con esta primera pregunta por parte de ustedes. Y esta dice así. Solicité la naturalización y dice inmigración que soy ni siquiera residente porque cuando tramité este caso tenía ya una orden de deportación. ¿Eh? De Jardingen. Y que no se lo dije al oficial cuando me aprobó la residencia. Saqué los apeles por trabajo, pero ya no trabajo ahí. ¿Qué puedo hacer? Tengo hasta el 10 de mayo para apelar. Uf, Víctor. No apeles. No vas a ganar el caso de naturalización ni a patadas. Si tenías una orden de deportación, el servicio de inmigración no tenía jurisdicción para aprobar la residencia. Te la aprobaron equivocadamente. Puedes tratar de anular la orden de deportación y comenzar de nuevo un caso de residencia, pero te advierto que eso no es fácil. Mientras tanto, es posible que inmigración no le dé seguimiento a tu caso. Eso pasa mucho. Y que puedas continuar utilizando tu tarjeta de residencia para trabajar en Estados Unidos, pero no te lo puedo garantizar. Lo siento. Tienes tremendo problema encima. No debes viajar porque te pueden detener en el aeropuerto al tratar de regresar debido a esa orden de deportación. Le deseamos la mejor de las suertes a Víctor. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Y esta es, tengo un permiso de trabajo por la ley DACA, pero se me vence. Necesito renovarlo. Mi preocupación es que el mes pasado me cayó un caso de manejar con mi licencia suspendida. Quiero saber si eso me afectaría. José. Amilcar, no necesariamente te van a negar tu extensión del permiso por ese delito. Manejar borracho sí sería una ofensa significativa que te descalifica para DACA. Pero manejar sin licencia no. Sin embargo, inmigración siempre tiene la potestad para considerar todo el historial delictivo tuyo y utilizar su discreción para conceder o no la extensión de la acción diferida. Si te suspendieron la licencia y seguiste manejando, eso es una mancha negra, que pudieran utilizar contra ti, pero no sería dispositiva. Te recomiendo que cuando solicites la extensión mandes también una explicación completa y jurada sobre las circunstancias por las cuales tuviste que manejar con esa licencia suspendida. Y una explicación por qué te suspendieron originalmente. Manda un mea culpa, en otras palabras. Yo creo que va a salir bien. Una disculpa y posiblemente con suerte puede salir bien. Gracias, José. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esta pregunta es para usted. ¿Será que las mujeres hablamos demasiado o que los hombres no nos saben escuchar? Aureliano Salgado nos trae la respuesta a los problemas de comunicación en esta segunda parte de nuestro reportaje especial. Dicen que a las mujeres no les para el pico, ni les parará. Hablan y hablan y vuelven a hablar. 20.000 palabras al día para ser exactos, mientras que los hombres 13.000. Lo que está pasando es que las mujeres hablan tanto que no le dan oportunidad para el esposo hablar. ¿Te escucharon, señoras? Espero que ya no vuelvan a salir con que mi pareja no me escucha. Hay una técnica muy buena que se llama la técnica de la palabra. Tiene que ser cuidadoso, no hablar párrafos demasiado largos porque entonces perdemos a la persona que nos está escuchando. Y cuando estamos hablando también no hablemos con acusaciones ni con reclamos. Hablemos en verdad lo que queremos hablar. Les traduzco porque más claro, ni el agua. En la casa de ustedes, ¿quién manda? Yo. ¿Sí? Yo. ¿Por qué? Porque yo soy la que doy la última palabra. ¡Pobre Joel! Ah, pero no es el único, ¿eh? Aquí nuestras tres panelistas llegaron con todo. Las mujeres tenemos más capacidad para hacer diferentes cosas a la vez y seguir poniendo atención. Sin embargo, los hombres están concentrados en su labor y eso. O sea, no les falta para más. Ahí les hablan. ¿Pero por qué será que a la mayoría de los hombres se les hace difícil escuchar? Se habla, por ejemplo, que el cerebro de la mujer es como una casa sin paredes. En cambio, el sistema cerebral del hombre es más sencillo, no menos poderoso, pero es más simple. Entonces ellos tienen su cerebro compartamentalizado. ¿Qué, qué? ¿O sea que ya valimos? Al parecer sí. El cerebro de los hombres está diseñado de manera diferente al punto que ellos trabajan más con la parte detrás del cerebro. Ellos pueden descifrar música, pero cuando les habla la esposa ya no es tanto música, ya tienen que descifrar órdenes. ¿Julia, Joel, es bueno escuchando? No. No te dio que se le olvida todo. Pregúntale qué dije hace ratito. Podríamos pasar horas y horas hablando de la comunicación entre parejas. Ninguno es malo ni ninguno es bueno. Lo importante es cómo se complementan entre ellos. Y en vez de criticarse hay que darse sus respectivos espacios. Y es que hay algo más fuerte que los tiene juntos, el amor. Es la alegría de mi vida. La amo. Todos los días se lo digo. Gracias por compartir tu vida con mi vida. Soy el hombre más feliz ahorita en estos momentos. Estos días que llevamos de casados han sido los mejores de mi vida. Diosito, me permita hasta el último día de mi vida seguirlo compartiendo con él. No, di lo que dices. Hasta el último de mis respiros. Y agradecer, estoy con Dios por verte puesto en mi camino. Te amo. Gracias por soportarme, por aguantarme. Gracias por acompañarme en cada locura porque soy una mujer muy loca. Y mis respetos siempre van a ser para ustedes. Lo amo. Estoy chillando. Pero qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde donde predomina la inestabilidad debido a estas lluvias que azotan nuestro territorio. Y como observan, un sistema de baja presión ha predominado generando estos chubascos con actividad eléctrica e inclusive podríamos contar con granizos en las próximas horas. Pero ahora nuevamente revisando las temperaturas a nivel regional. Están muy cálidas y rondan en los rangos de los altos 60 y 70 grados. Baltimore cuenta con 69 grados. Estas lluvias en pleno desarrollo. Ohio es el 72, Rockville 66, Fairfax 60 y Arlington 71 grados. Para el día de mañana las temperaturas estarán un poco más frescas y rondarán en los rangos de los 60 grados. Y es que estaremos finalizando la semana laboral con este sistema de baja presión que inclusive estaría generando lluvias, pero sobre todo en horas de la tarde para el día de mañana. Anticipamos actividad eléctrica en las próximas horas de hoy, por lo que se les pide la precaución si ustedes necesitan conducir. En las próximas horas de igual manera estaremos despidiendo este sistema de baja presión. Y es para ya el día sábado donde este sistema de alta presión nos estará brindando condiciones mucho más agradables y estables. Y dejo en sus pantallas el pronóstico extendido cortesía de AccuWeather, donde para mañana viernes continuarán estas lluvias con un 60% de probabilidades. Sin embargo, estas lluvias se desarrollarán en horas de la tarde, pero ya vean este hermoso fin de semana con temperaturas cálidas, esos rayos de sol presente y iniciaremos la semana laboral con muy agradables condiciones climatológicas. Excelente, muchas gracias Marcela. Quédese con nosotros porque regresamos con más. No se vayan. Este segmento llega a ustedes gracias a Six Flags America. A la hora de enviar nuestras remesas a los que más amamos, solo podemos confiar en la Chiquita Express. La empresa líder en envío de dinero. Además ofrecen el servicio de cambio de cheques y pago de utilidades. La Chiquita Express. Diez sucursales ayuna muy cerca de ti con horarios extendidos. ¡Ey, ey, 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 ey! Ese es mi carro. Tiene una fuga de aceite y se la estamos arreglando. Gracias. Qué bonito está tu Honda. Gracias. Y me deja el césped como me gusta. ¿Ah, sí? Pues mi generador tiene más potencia. Pero viene con cámara de reversa incluida el mío, sí. Pues yo tengo un robot. Ese es tu hijo. Obtén super ofertas en casi todo lo que hacemos. Date prisa. La gran venta en el garaje de tus sueños Honda termina pronto. Visita hoy tu concesionario Honda y llévate una Cor 2015. Soy Julio Valenzuela y formo parte del primer grupo de graduado del programa de maestría del sistema universitario Ana G. Méndez. El programa bilingüe fortaleció mis habilidades en mi profesión. A diario en mi trabajo tengo que comunicarme con mis clientes en inglés y con mis empleados en español. Así que mi educación bilingüe ha hecho una gran diferencia. Hoy tengo más confianza en mí mismo. Reescribe tú también tu historia con el sistema universitario Ana G. Méndez. Obtenga excelentes descuentos en todos los autos nuevos y usados. Además de financiamiento con Tax ID en Fitzgerald Auto Malls. ¿Necesita financiamiento pero no tiene número de seguro social? Eso no es un problema en Fitzgerald. Aceptamos Tax ID. Tenemos una increíble selección de vínculos nuevos y usados. Todos a precios bajos Fitzway. Consulta el inventario completo en Fitzmall.com. No hay mejor manera. The Fitzway. Las causas del labio y para dar hendido o labio leporino aún se desconocen. Sin embargo, existen factores que hacen a un bebé más propenso para desarrollarlo en el vientre. En todo bebé, Vanessa Bernal nos informa. Tanto el labio como el paladar hendido son defectos de nacimiento. Son malformaciones de los tejidos musculares de la boca que no se unieron de manera adecuada durante la sexta y la octava semana de gestación de su bebé. El labio hendido es la falta de unión de las dos mitades del labio. Un niño que nace con esta característica en su boca se dice que nació con labio leporino. Esto normalmente sucede en uno de cada 750 recién nacidos. Uno de los defectos de nacimiento más comunes. Se dice que es mucho más frecuente en el sexo masculino. Las causas aún no se conocen a ciencia cierta. Sin embargo, hay algunos factores que pueden hacer más propenso que pueda pasarle a tu bebé, como factores hereditarios, genéticos, ambientales, nutricionales y estrés. Otros factores que pueden influir son las consecuencias de que dentro de tu organismo circulen sustancias como el alcohol y las drogas. Por esto, queremos recomendarte que no olvides nunca seguir al pie de la letra las recomendaciones de tu doctor, como el tomar vitaminas, hacer ejercicio regularmente, alimentarte de manera correcta, comiendo verduras y frutas, proteínas también como la carne, el pollo y el pescado y asistir a tus revisiones médicas con frecuencia. Si quieres conocer más de este tema y otros sobre el embarazo y crianza de tu bebé, no dejes de visitarnos en todobebé.com. Celebramos contigo el ser mamá y el bienestar de tu bebé. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. La información está en pantalla. Queremos estar cerca de ti. No lo olvides. Todobebé.com. Quédese con nosotros porque al regresar le tenemos información del mundo de la farándula. Este segmento es patrocinado por CNG. Y diga sí a CNG, su dealer amigo. Son los últimos días de la enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. Apresúrese y aproveche drásticas rebajas en la enorme selección de hermosos juegos de muebles en Regency Furniture. Todo tiene que ser vendido ahora mismo, durante estos últimos días de liquidación, en todas las seis sucursales de Regency Furniture en el área. ¿Por qué decidí salir con ella esta noche en vez de leerle un libro, como siempre? Porque hay más de una manera de empezar a creer en la magia. Toyota Corolla. Toyota, vayamos juntos. Es hora de las superofertas Megamart. Tortimasa, 1.59. Tomate, 59 centavitos la libra. Consume, 2.79. 5 libras de arroz por 2.99. 24 pan de agua, 2.99. Masita de puerco, 1.19 la libra. Filete de telapia, 2.79 la libra. Manzana, gala, 79 centavitos la libra. Galón de aceite, 5.99. Y leche, nido, kinder, 7.99. Un hombre, los precios son, pero excelentes. Para todos sus envíos de encomiendas, no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próximas salidas, 15 y 29 de abril. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Son los últimos días de la enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. Apresúrese y aproveche drásticas rebajas en la enorme selección de hermosos juegos de muebles en Regency Furniture. Todo tiene que ser vendido ahora mismo, durante estos últimos días de liquidación, en todas las seis sucursales de Regency Furniture en el área. Univision Washington nos invita a concursar en nuestra promoción para ganar uno de cinco pares de boletos para asistir al Latin Explosion 2015. Se ha traído a ustedes por el Sol 107.9 el sábado 23 de mayo en el Ketchup Center. Participar es muy sencillo y solo deben enviar la palabra en latín al 90900. El concierto contará con una constelación de estrellas de la música como Yandel, Ivy Queens, Andy Andy, J. Álvarez, Zion y Lennox, Ángel y Cris, De La Ghetto y muchos más. De igual manera los invitamos a disfrutar de una velada romántica junto a los mejores éxitos del grupo Nietzsche, quienes se presentarán en el Palacio de Woodbridge el viernes 8 de mayo. Univision Washington rifará dos pares de boletos VIP con mesa incluida. Usted y un acompañante podrían ser los ganadores. Solamente se debe enviar la palabra Nietzsche al 90900. El flamante ganador o ganadora será anunciado el 6 de mayo. Pues ojalá y que la gente pueda ganarse los boletos y bailar. Pueden conquistar. ¿Sabes bailar tú? Oh, sí, sé bailar. ¿Tú cuál es mejor? La salsa, el merengue, la bachata. Bueno, no, tampoco, tampoco, pero es tu mayor. Yo solo me hice una pregunta cortita. Sí, me encanta bailar. ¿Y a ti? Yo nomás los ojos sé bailar. Háblanos mejor de las condiciones del tiempo. Bueno, así es, nos encontramos con inestabilidad climatológica y esto debido a esas bandas de precipitaciones que están en pleno desarrollo. Y es que como observan, un sistema de baja presión ha predominado en este día generando toda esta inestabilidad. Acá en el noreste del país, siendo el estado de Virginia, West Virginia y Carolina del Norte los que se verán más afectados con posible, inclusive podrían contar con granizo. Pero poco a poco las condiciones del tiempo irán mejorando, aunque para el día de mañana viernes continúan esas probabilidades de lluvias, sobre todo en horas de la tarde. Pero ya ve como a partir del sábado anticipamos un excelente patrón meteorológico. Por lo menos me puedo dar cuenta que las condiciones estarán bastante despejadas. O sea que tendremos un sistema de alta presión y sin posibilidad de tormentas ni de invasión. Exactamente, mira como el sábado, domingo y iniciaremos la semana laboral con abundante sol y esas temperaturas que podrían alcanzar hasta los 85 grados para el día martes. Es decir, condiciones fabulosas. Bueno, lluvias para mañana viernes, 85 para el martes, lunes 82, no me cae nada mal. Un día más de cielos mayormente nublados con esas lluvias a preparar sus paraguas para el día de mañana, pero ya el fin de semana. Voy a hacer changuitos para que esas condiciones soleadas para el resto de la semana se extiendan por mucho tiempo. Ojalá así sea. A nombre de todos los que hacen posible su noticiero, le agradezco su sintonía y nos vemos una vez más hoy en Punto de la Socia. Muy buenas tardes.